El próximo viernes la tradicional peña educativa de nuestra querida Escuela 38. Así es, Sergio. El próximo viernes 2 a las 20.30 daremos comienzo a la peña escolar anual que realiza la Escuela 38 desde hace varios años. ¿Como siempre en el anfiteatro? En el anfiteatro, con el tema principal este año de hacer un recorrido por las fiestas provinciales de nuestra provincia. Algunas de ellas, digamos. ¿En eso están trabajando ya? En eso están trabajando y participan desde sala de cuatro a los niños de sexto grado. Todos los años hay una temática distinta. Este año se eligió las fiestas provinciales. ¿Esto salió de una jornada institucional? ¿Cómo salió esta temática? Exacto. Hicimos una jornada institucional, un día de media jornada, donde se debatió acerca de cuál contenido está relacionado con las temáticas que damos en la escuela y se seleccionaron precisamente fiestas provinciales que tienen que ver con cuestiones muy sentidas para nosotros que están vinculadas con el río, con el mate, con la guitarra. Y el carnaval también aparece, nuestros bailes típicos, la chamarrita, el chamamé. Y por qué no, aquella cultura que han traído nuestros inmigrantes. Bien. Más allá de que es la peña de la escuela, siempre es abierta para toda la comunidad, ¿no? Por supuesto, es abierta a toda la comunidad de Cerrito, a la familia de los chicos, a los amigos de la familia de los chicos. Y no, no va a tener una duración muy amplia, así que anímense a venir con ganas, a quedarse y compartir un momento. Habrá servicio de cantina a cargo de la cooperadora, como todos los años, para colaborar con la institución. Y muy cómodos en el anfiteatro, donde cualquier lugar se observa perfectamente bien. Exacto, es un lugar muy lindo que se tiene acá en la localidad. Y en caso de lluvia, que el pronóstico no da, quedaría suspendido para el domingo. Bueno, la idea es que se concrete ya el viernes y que se cierre esta parte, que es una más de las tantas, ¿no?, de la escuela. Pero claro, los chicos se han venido preparando con muchísimo entusiasmo. Por ahí algunos se han pasado a la tarde, están hasta ensayando debajo de los árboles, que tenemos una plaza tan preciosa. Y el viernes los esperamos, 20, 30, en el anfiteatro de la localidad. Entra a Libre Latvita, como siempre, también. Por supuesto, es un encuentro para las familias de la escuela que vean a sus hijos y para el resto de la comunidad, para los exalumnos, como digo, para gente que ha pasado por la escuela y para los que quieran pasar un momento agradable el viernes a la noche. Y aprender, porque vamos a aprender de nuestras fiestas entrerrianas. Por supuesto, siempre las actividades que uno realiza con los chicos tienen que ser con eso, ¿no?, de poner en los demás estas cuestiones en debate, ¿no?, también qué cosas por ahí nos olvidamos, qué son nuestras, qué tenemos que revalorizarlas. Y por ahí algunos también van a descubrir qué fiestas hay en la provincia de Entre Ríos. Bueno, señora, muchas gracias como siempre. Gracias a vos, Sergio. Gracias.